Compañera Presidenta del Tribunal Electoral Regional, nos estamos refiriendo a la compañera Irma Eva Huangal y su comitiva. Antes de ello, vamos a dar lectura al acto resolutivo de la resolución número 3.49.2009 del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista Peruano, que en la parte resolutiva menciona, artículo primero, primero, declarar procedente el recurso extraordinario por afectación al debido proceso de los distritos de Choropampa y Llama, provincia de Chota, formulada por el compañero José Santos Tarillo Herrera, candidato de la lista número 2 al Comité Ejecutivo Provincial de Chota, por las consideraciones expuestas. Artículo segundo, declarar como ganador al candidato de la lista número 2 al Comité Ejecutivo Provincial de los distritos de Llama y distrito de Choropampa, provincia de Chota, departamento de Cajamarca y ganador, al candidato de la lista número 1 del distrito de Llama, al Comité Ejecutivo Provincial de Llama, por las consideraciones expuestas. Artículo tercero, declarar nulo las elecciones realizadas el día 13 de diciembre, en el distrito de Chimbán, Huambos, Quirocoto y Cochabamba, por las consideraciones expuestas. Artículo cuarto, del gobierno de los actuados al Tribunal Provincial Electoral, Chota, en el día para los fines pertinentes. Firman, Miguel Ángel de Loaiza Guillén, presidente, Manuel Dador Fernández, vicepresidente, Jorge Orel León, miembro titular, Karim Samayoa León, miembro titular, en la resolución con la cual el Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista autoriza y da como ganador a la lista número 2 en la provincia de Chota. Lista número 2 del Partido Aprista Peruano, Chota 2009, unidad y cambio responsable. A los integrantes le pedimos, por favor, que pasen al frente. Uno, secretario general, el magíster y compañero José Santos Tarrillo Herrera. Subsecretario general, al doctor Salomón Benavides Carranza. Secretario de Organización y Movilización, al profesor Gerardo Vázquez Hidogo. Secretario de Capacitación, Oscar Carranza Tapia. Secretario de Disciplina, José Severino Oblitas Colunche. Secretario de Defensa y Propaganda, compañero y profesor César Hermitaño Peralta Rojas. Secretario de Gobiernos Locales y Regionales, compañera, profesora Violeta del Calmer Roalcalva Valderrama. Secretaria de la Mujer, compañera Jenny Johanna Quevedo Bravo. Secretaria de Asuntos Laborales, Sindicales y Gremiales, compañero Wilder, Fernando Sánchez Carranza. Secretaria de Juventudes, compañera, Juana Elizabeth Vázquez Vázquez. Tenemos la lista de todos los integrantes que conforman la lista número dos, quien el día de hoy van a ser juramentados por la compañera presidenta del Tribunal Regional Electoral. Compañeros, compañeras, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, tengo que agradecer a Dios, a la memoria de Víctor Raúl, por haberme permitido esta mañana estar con todos ustedes y hacer la proclamación y la juramentación de todos los compañeros, así como lo manda la norma y la ley. Compañero José Santos Carrillo Herrera, jurar por Dios, por la memoria de Víctor Raúl, cumplir fielmente todo lo que manda el estatuto del partido aprista y todo lo que esté a su alcance para beneficio de nuestro partido y del Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria y la memoria de Víctor Raúl y el partido en general lo pague. Caso contrario, os demanden. ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! ¡A la maña! 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 Compañeros de la lista que me acompañan para comandar, orientar y dirigir los destinos del partido, del glorioso partido del maestro Víctor Raúl Aya de la Torre en nuestra provincia de Chocos. Juráis por Dios, por la patria, por la memoria de Víctor Raúl Aya de la Torre, por los mártires, por los grandes compañeros mártires de Chota, por la juventud, por la unidad del partido, por revertir el trabajo orgánico en favor del pueblo. ¡Sí! ¡Juro! Y si así lo hicierais, Dios, la patria, la memoria de Aya de la Torre, os premie. Caso contrario, todo lo demanden. ¡A la maña! ¡Míctor Raúl! ¡Míctor Raúl! ¡Míctor Raúl! ¡Míctor Raúl! ¡Míctor Raúl! ¿Esto es el otro? ¿Qué le parece? Compañero, secretario general de la provincia de Chota, Santos Tarrillo. Compañero, Juanca de Niñas, electo secretario general por nuestro distrito de Llama. compañero subsecretario general también por el comité distrital juráis por Dios por la patria por la memoria de Víctor Raúl por los mártires de Trujillo y del Perú cumplir fielmente los estatutos y reglamentos del partido en beneficio del pueblo si así lo hicierais Dios, la patria vaya de la torre los mártires y su pueblo por los premios caso contrario por los amantes